Me dedico a predicar la palabra de Dios, y es lo que estoy haciendo. Y de ahí me he andado predicando, vi que mi casa estaba encendida, pues tuve que venirme. ¿De dónde es usted? Yo soy de Chipansión y Guerrero. ¿De Guerrero? Chipansión y Guerrero soy de... ¿Y más o menos qué tenía ahí en la casa? ¿Qué es lo que tenía? Mucha ropa, mucho dinero, tenía modular y televisión y todo eso. ¿No le quedó nada? Mira, pues se acabó la casa, así que pudiera quedar sin quemarse. Todo, todo, me dejaron desnudo la casa. Oiga, me comentan aquí vecinos que son varias casas las que se han quemado ya. Ya, ahí no están parados esos muchachos, ahí apenas tiene como unos seis meses, cuando es mucho. Esa casa de ahí, luego la otra, tiene otros seis meses que lo quemaron. Cada seis meses están quemando casa aquí. Entonces, ¿piensa que es provocado? Pues, seguro que alguien quiere el tabaco en toda la colonia. Porque ya ves que ya empezaron con aquellos y último en mi casa, no sé, o van a seguir quemando más casas, eso no se sabe. Pues, esperemos que a ver que quien me pudiera dar una ayuda, ¿verdad? Porque si yo no estoy pensando en ir al día, quizás me quieran atender. Porque ya ves que queda uno desnudo con las cosas que se queman.